Da igual, lo único que cambia es hacerlo con la calculadora. ¿Cómo? Con la calculadora. ¿Qué pasa? Que haga una así y después te cambia con la calculadora. ¿El qué? Los pasos pero con la calculadora. No puede hacerlo con la calculadora. ¿Eh? No puede hacerlo con la calculadora. No. Hacerlo con la calculadora. Vamos a ver, esto lo primero que tienes que hacer es cambiarlo, ponerlo ordenadito. Y ahora divide. ¿Qué coge? Te lo hago paso por paso aquí abajo. A mi notería. Menos X entre X menos 1. Eso va al coste. Vale. Eso está claro. Esto va aquí. Vamos, que es el coste. ¡Ajú! Y luego, para saber resto, tienes que multiplicar. Igual, cuando hace una división, esto por esto, es decir, el cociente por el divisor, te da menos X menos 2. Y luego le tienes que cambiar signo porque lo tienes que restar. ¿Vale? Cambiar signo para restar. Sería X más 2. Entonces, esto sería X más 2 aquí. Menos X más X, 0, 3 más 2, 5. Y ya tienes el cociente y el resto. Entonces, usando esta fórmula, dividiendo partido divisor, igual a cociente, más resto partido divisor. Yo puedo escribir que es 3 menos X partido de X más 2, igual que el cociente, que es menos 1, más el resto, que es 5, partido del divisor, que es X más 2. Y ya esta es directa. Aquí tenemos una asíntota vertical, que es menos 2, y una asíntota horizontal, que es menos 1. ¿Vale? Perfecto.